¡Suscríbete al canal! Tenemos menos equipos por delante, pero el objetivo era ese con todas las dificultades que hemos tenido esta temporada, pero ahora ya nos centramos en el siguiente. Así las cosas, el Tenerife afronta esas cuatro últimas jornadas, dos en casa y otras dos a domicilio. Los blanquiazules están a seis puntos de la sexta plaza y sus rivales se juegan mucho en esta recta final de liga. Cartagena y Amorevieta tratan de eludir el descenso, mientras el Burgos apura las mismas opciones que el Tenerife y el Valladolid espera firmar el ascenso directo. Y ayer celebración por partida doble para Etián, que jugó con el primer equipo pero con ficha en el filial y que lograba el domingo el ascenso directo a segunda red. El Tenerife B empataba a uno en casa del Unión Sur Yaisa, lo que le valió para asegurar matemáticamente la primera plaza del Grupo Canario y el consiguiente ascenso. Un ascenso que se había marcado el club como objetivo prioritario para aumentar de forma paulatina la presencia de canteranos en el primer equipo. Los chicos han respondido a uno de los objetivos estratégicos que nos han marcado en este mandato, que es tener una cantera más potente, más sólida. Esto nos ayuda mucho a ello, nos ayuda a subir un peldaño en el proceso de formación de los jugadores que en su día tienen que vestir la camiseta. Sin conocer la victoria, la Unión Deportiva Las Palmas pasa por una mala racha que se está prolongando más de lo esperado. Pero más allá de esos resultados, el choque en Anoeta volvió a sacar a relucir las carencias de una Unión Deportiva a la que se le está haciendo un mundo alcanzar los 40 puntos. La primera división ya es matemático, el título de Liga para el Real Madrid que aparca al Irón y celebraciones porque el miércoles se juega la vida en la Champions. Esta semana se resuelven las semifinales. Mañana turno para el PSG que necesita remontar ante el Borussia. Luis Enrique tiene clarísimo que los galos pasarán de ronda. Es la única frase que es en francés, un va a gane. Solo sé esa frase. Y como me gusta, yo siempre pienso que mi equipo va a ganar. Un va a gane, bien sur. O sur, mejor dicho, ¿no? Y en la Liga F se acaban los calificativos para un FC Barcelona que ha conquistado su quinta Liga consecutiva. A falta de cuatro partidos para que termine el campeonato, las jugadoras dirigidas por Jonathan Giraldés encadenan 25 victorias y un solo empate. Sellaron además este fin de semana ante el Granada un nuevo título de Liga que engrosa. Un palmarés envidiable porque las azulgranas acumulan nueve ligas y cuatro subcampeonatos en las últimas 13 temporadas. Y en la Liga F, pero la terrenal, anda el costadeje Tenerife que tendrá que seguir remando para atar la octava plaza que mantiene después de su derrota del fin de semana en Madrid. Así está la clasificación en la máxima categoría y esto es lo que queda del equipo isleño. Cuatro partidos para el cierre del curso, dos en casa y dos a domicilio. Tres rivales vascos de forma consecutiva, empezando por la Real, para terminar la temporada visitando al Betis. Más fútbol, el Atlético Paso ya tiene rival en su sueño de ascender a la Primera Federación. Como quinto clasificado, su rival iba a ser un segundo y el sorteo de parado que sea el Baracaldo, el conjunto que este fin de semana visite La Palma. Siete días después los verdinegros visitarán el estadio La Cesarre en una eliminatoria en la que no habría penaltis en caso de empate final. Los vascos, con una mejor clasificación en fase regular, serían en ese caso los que pasarían a la ronda definitiva. El Baracaldo es el favorito, pero el conjunto palmero confía en sacar partido de una gran temporada como local. Un equipo muy físico, que es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia del juego. Bueno, un equipo la verdad que bastante bueno, pero que nosotros también lo somos, como siempre digo, que estamos aquí porque no lo hemos merecido. Y que si nosotros hacemos las cosas bien vamos a tener nuestras opciones, no tengo ninguna duda. Han firmado un año para la historia. El club voleibol Wawa cierra la temporada con pleno de títulos nacionales y quedándose a un set de plantarse en semifinales de la Champions. Es una gesta que de cara al próximo curso será difícil de igualar, pero que en la plantilla no ven como imposible. Se han conseguido los objetivos de la temporada, que intentar que siga la mayor parte de la plantilla es muy importante. Año a año se están consiguiendo hacer las cosas mejor y ojalá que un pequeño pasito más en Europa, que siempre es muy difícil porque estás jugando con gente y unos presupuestos muy altos, pero ¿por qué no? Hay que soñar a lo grande. Vamos ahora con baloncesto, una disciplina en la que empiezan también a decidirse los títulos. Entre lo poco claro a estas alturas está el hecho de que habrá campeona canaria en la Liga Endesa. La final va a enfrentar al Perfumerías Avenida de Leonor Rodríguez y Sica Cone con el Valencia de Leticia Romero y Elena Buenavida. Salmantinas y Valencianas eliminaron en semifinales a Girona y Zaragoza, respectivamente. La serie definitiva por el título comenzará este jueves en Salamanca y es la reedición de la final de 2023. Mala jornada para nuestros equipos ACB por resultado, derrota para ambos, pero también por sensaciones en el sprint final por los play-offs por el título. El Lenovo Tenerife cuajó uno de sus peores partidos del curso en la visita al río Breogán, pero el resultado seguramente no hace tanto daño a las uninegros como esta acción. Lesión de Gio Sermadini. Sufrió en este choque una fractura intercostal que probablemente te hará perderse todo lo que queda de temporada. Nosotros hemos tratado de pensar en los próximos partidos, evitando perder más jugadores. Podríamos perder muchos de cara a los dos partidos que nos quedan. Tampoco le fue bien al Drinlan Gran Canaria que sufrió lo que podría darse en llamar el mal de la prórroga. Lo sufrió en Euro Cup, en Copa del Rey y también lo hace en ACB. Pasó de ganar de 20 puntos al Barça a afrontar un tiempo extra en el que se escapó el triunfo. Así las cosas quedan dos jornadas y hay opciones para ser cabezas de serie. Así está la tabla hoy, con los orinegros quintos y los claretianos sextos. La clasificación definitiva y, por tanto, los emparejamientos en cuartos se sabrán el domingo. En cuanto al mundo del motor, Jan Bonato sumó su segundo triunfo consecutivo en un Rally Islas Canarias, que también fue la tercera parada del regional de asfalto. Geray Leme sumó su tercer triunfo consecutivo en el Mundialito Canario. Y junto a Rogelio Peñate se mantiene líder en la clasificación general. La segunda plaza la sigue defendiendo Sergio Fuentes, tras amarrar un buen quinto puesto en la prueba Gran Canaria. El podio lo completa Enrique Cruz, que vuelve a la pelea tras el cero registrado en el Orbeca Menor. Y desde La Palma terminamos hoy con la previa de la Transvulcania, que arranca este jueves con el kilómetro vertical. A partir de ahí, tres días de competición con lo más exigente concentrado el sábado. La prueba reina de 73 kilómetros incorpora el reclamo de estrellas del trail, como Ida Nilsson a Sara García, Luis Alberto Hernando y Dakota Jones. Con una de las grandes carreras de montaña del archipiélago lo dejamos. Que pasen una feliz noche.